Preview McWilliams ¿Qué ha pasado con tu carrera? ¿No hay planes Para una Pelea cercana? Estoy esperando Que me notifiquen la fecha Yo estoy ansioso Ya por pelear Pero son cosas que me toca esperar La compañía es la que se encarga De ponerme a pelear Así que estamos entrenando Estando fuerte como siempre Y esperando que nos digan a ver si peleamos Para septiembre o octubre Así es porque tenemos a cada rato Activos en las redes sociales Compartiendo tus secciones De entrenamiento Ayudando a la juventud Dando clases De boxeo Siempre entrenando Es algo Que a mi me apasiona Y el día que no me apasiona No pudiera seguir Pero como dije yo quiero aprovechar uno o dos años más Porque me siento bien Y yo quiero que mi final sea Sintiéndome bien también Así que quiero aprovecharle esto al máximo Así mismo es ¿Llegaste a ver el último combate De De Rey Martínez? Sí lo vi ¿Qué te pareció? Él ganó Hay cosas que Que no tengo que decir Porque Yo sé que Son ventajas para acá Pero Ganó Y lo felicito Esperamos que En un futuro Cercano Por fin Se dé esa pelea Exacto Y es un combate ¿Verdad? Que Tanto yo Como muchas personas Tanto Como muchos reporteros Han estado platicando De este combate Que ¿Verdad? Vamos a Vamos a ser honestos Rey Martínez ¿Verdad? El equipo de Rey Martínez ¿Verdad? Te ha sacado ¿Verdad? De un lado ¿Verdad? Ha reducido ¿Verdad? Esos combates Por alguna extraña razón Todavía no No sabemos El por qué Esperemos ¿Verdad? Que el combate ¿Verdad? Entre tú Entre Rey Martínez Y Marguilán Se haga una realidad Pronto ¿Tú crees que Este combate Se pueda dar Muy pronto Este año? Yo entiendo que sí Si no es Mi próxima A ver si Se puede dar A final de año Pero Yo estoy dispuesto A pelear Con él Con quien sea Es cuestión De que Me digan Ponerme el contrato Yo lo firmo Y yo no tengo Ningún tipo De problema Así que Marguilán Todo el mundo Sabe Que pelear Con quien sea Estamos aquí Para darle A las fanaticas Buenas peleas Y siempre A darlo A él Así que Pueden esperar Que siempre Yo suba al ring Y a darle Los máximos Y siempre Como siempre Digo El mejor Va a ganar Así que Yo me preparo Muy bien Y siempre Voy a ganar En estos momentos Para ti El nombre De Rey Martínez No es la primera opción Que Que te interesa En estos momentos Claro A ti te gustaría Enfrentarlo ¿Verdad? Pero Ya como que Si esa pelea No se llega a dar Pues Si no se da Pues no me sorprende Porque estamos Esperando desde Agosto 15 2020 Y pues El año pasado No Y este año Cuando íbamos a play En febrero 27 2021 Se lastimó O sea que Si vuelve a suceder Algo No me sorprende Porque ya Ya era Generalmente No me sorprende De nada Son cosas Que suceden En el boxeo Pero De que estamos Dispuestos A poder Hoy mismo Mañana Pasado No hay ningún Tipo de problema Con eso Son cosas Que entiendo Que suceden Pero entiendo Que la fanaticada Es quien Merece esta pelea Y Y se la va a usar Al máximo Así Hermano Y yo Lo sigo Repitiendo Tú como persona Vas a ser El mayor reto En la carrera Del Rey Martínez Eres un Atleta Muy experimentado Campeón mundial Que has peleado Con lo mejor De De estas divisiones Bajitas En tu próximo Encuentro Se va a estar Me imagino Que defendiendo El título Interino Del Consejo Mundial De Boxeo Bueno Si no es Si no se da Un ejemplo La pelea con Martínez Entendemos que sí Pero eso pues Yo lo dejo en la mano De mi compañía Mi trabajo es entrenar Y yo sin instrucción A ver A qué dirección Ellos me van a dirigir Y Tú sabes Mi trabajo es Entrenar Y es una pelea Con que ellos me indiquen Así es Macwilliams Para no quitarte Mucho tiempo Agradecido Con tu tiempo Te hemos visto Te hemos visto Con tu hijo Entrenando Que Próximamente Veremos A tu hijo Seguir tus pasos En el deporte Del boxeo Bueno No creo Realmente Yo no llevo Tanto año En el boxeo Y Personalmente No me gustaría Verlo a él Como boxeador Porque llega un momento Que yo quiero disfrutar En el boxeo Mirarlo No sufrir Porque ver un hijo No se pone nervioso Pero eso Depende Del tiempo Dirá Y si él decide Algún día Pues claro Lo voy a apoyar Pero no es algo Que yo quiero Que él haga Sino que Si él lo decide Pues yo lo voy a ayudar Pero si Obviamente Hijo de boxeador Tiene que saber Pilear Entiende Por lo menos Algo Oye Tiene una esquina Como tú ¿Verdad? Un gran peleador Porque siempre Lo he dicho Tú tienes unas habilidades Tremendas Que le puedes complicar La noche A cualquier boxeador McWilliams Un mensaje final ¿Verdad? Para todas tus fanaticadas Y que podemos esperar De ti Aquí en un futuro Sigo trabajando fuerte No se duerman Que es McWilliams Para buen rato Y mira Sintonicen A esta gran página Sensational Sports Así es Mi gente Escucharon aquí Al campeón mundial interino Del consejo mundial De boxeo McWilliams Arroyo Lo vieron aquí Por Sensational Sports Trañándote lo mejor del mundo Deportivo ¿Verdad?